El Clon Mix La Huerita Mix ¡Pan huevo! Fisco Sergureña Ándele que suene Entre versos y razones Llegaron a las mejores organizaciones ¡Hombre! ¡Billos desmadre! ¡Ale! ¡Ajá! Porque nosotros no somos Internacionales simplemente ¡Vamos de otra planeta! Llegaron los chicos salien El famoso Bretan, el famoso Zodek ¡Stupid! Pequillas Pinsalitas Pequillas Sin Amor ¡Vamos en las 16! Pequillas del mar del famoso Chavito Rocky Y todos los que faltaron Todos los chicos salien ¡Ale! 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 ¡Ripo! ¡Ale! ¡Todos mis chamacos! ¡Todos mis chamacos de Toluca! ¡Pinguis! ¡Aquelitos Acerca! ¡El famoso Pena Lair Beto! ¡Siempre lleva allá! ¡Bailen la cumbia señores! ¡Bailen la cumbia señores! ¡Porque la cumbia está buena! ¡Porque la cumbia está buena! ¡Cumbia! ¡Venga el chamacos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Toda la bata Angelitos a Seca! ¡Organización Fiquis! ¡Dillos y Bonet! ¡Dale! ¡Dimos! ¡El famoso Papi Rí! ¡Venga mal famoso Papi Rí! ¡Interactivo Chimayá! ¡Anis Villas S.D.C.! ¡El bata del famoso Andair! ¡Primos Salideros! ¡Amor, amor, 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 amor! Hace rueda y empieza el pachangón. 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 Hace rueda y empieza el pachangón.